El ADN puede ser reprogramado por medio de palabras y de frecuencias. Ese es un tema que a mí realmente me apasiona. Me apasiona el tema de saber que mi ADN, mis células, mis átomos, todo mi cuerpo puede ser reprogramado. Y ese es un tema que me parece que es muy interesante y de hecho lo que es el código genético, cuáles son esas, digamos, secuencias del ADN. Es un tema que realmente, como si me pongo a estudiar qué es ADN y empiezo a trabajar cuáles son los secretos de la herencia y empiezo a trabajar todas esas cosas, realmente es un tema que sé que no es un tema, digamos, fácil de entenderlo. Porque, pues, digamos, en mi profesión, mi profesión es contadora pública y siempre he manejado la parte de las finanzas. Y ahora estoy entrando a unos términos que se llaman código genético ADN. Y eso de verdad que me, como que digo, ¿y ahora dónde me metí? ¿Dónde me metí? Pero eso se trata cuando a tu cerebro le empiezas a hablar y empiezas a conectar ese corazón con ese cerebro. Y mira lo que es el ADN. Esto, a ver, no sé si lo ven aquí. A ver, es que yo tengo algo en esta computadora. Y es que cambié el... parece que hubiera cambiado el fondo de esto. No entiendo. ¿Qué hice yo acá? No sé. Esta, esta, esto me está saliendo raro. No. El brillo. ¡Ah, ya! Era que le había quitado el brillo y por eso veía tan raro. Ok, ya entendí, ya aprendí. Todos los días aprendo, todos los días aprendo. Bueno, entonces, el ADN, vamos a mirar. Esto, ¡ay no, Marimelda! Esta figura... ¿Pero qué pasa, pues? El ADN de nosotros son como unas, como unas hebritas. El ADN de nosotros es una hebra. El ADN de nosotros es... Es así. Es como así. El ADN es como así. Esto es el ADN. El ADN... ¿Y qué tiene que ver el ADN con el corazón y con el cerebro? Todo. Todo. Porque resulta que nosotros, como seres humanos y como seres vivos, lo que tenemos son células. Nosotros somos un cultivo de células. Y ese cultivo de células está en nuestra sangre. Y ese ADN trae secretos. Trae información de nuestros ancestros. Y es en ese ADN donde ahí está la información. Y resulta que si nosotros empezamos a analizar el ADN, resulta que ya hay unos nuevos estudios científicos que dicen que el ADN... El ADN... Ay, yo no sé. El ADN es programable. Pero a mí se me metió algo en los ojos que me está ardiendo. Era que estaba en piscina y puede ser el cloros. Entonces, ok. Marimelda, puedo ser reprogramable. Reprogramese Marimelda. Hola, Rita. ¿Cómo estás? Hola, Jenny. Rocío volvió Jenny. Eso, Jenny. Jenny. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar... El ADN puede ser reprogramable por medio de palabras y de frecuencias. Y vamos a empezar a involucrar algo que es nuevo para nosotras. Habíamos dicho que nosotras, las mujeres del futuro, íbamos a conectar la mente con el corazón. Y vamos a seguir con este libro que se llama... Todo es posible. Inventa tu futuro. Sí, niña. Sí, Jenny. Usted puede inventar su futuro. Usted puede inventar a la mujer del futuro. ¿Por qué ya está comprobado científicamente? Buenos días, Rita. Llegó, Rita. Bravo, bravo. Resulta que la mujer del futuro sí puede cambiar. Ya está comprobado científicamente que sí puede cambiar. ¿Y cómo puede cambiar la mujer del futuro? Puede reprogramar. Es que eso es lo más rico que... Esto es lo que más me gusta. Puede reprogramar. Es que eso es lo que más me gusta. ¿Y qué es lo que puede reprogramar? El ADN puede ser reprogramado por medio de palabras y frecuencias. Pero es que yo no entiendo eso porque es que mi educación no entiende. O sea, yo no entiendo esas palabras. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca estudiar. ¿Qué me toca hacer? Me toca aprender. ¿Y para qué hago este reto de 45 días con María Emelda? Para aprender. ¿Qué es lo que hacemos nosotras a las 11 y 11? ¿Qué hacemos nosotras todos los días a las 11 y 11? Estamos reprogramando nuestro cerebro. ¿Cómo se reprograma? Por medio de la repetición. ¿De qué? De nuevos conceptos. ¿Qué nuevos conceptos que están amparados? ¿Por quién? Por la ciencia. Nuevos conceptos que están amparados. Por la experiencia. Nuevos conceptos que están amparados. Porque nosotros nos dedicamos a ser unas mujeres investigadoras. La mujer del futuro investiga. Y la mujer del futuro quiere saber qué es el ADN. ¿Por qué? Porque nosotros se lo dejamos. El ADN es de los médicos. Yo soy contadora pública y nada que ver con el ADN. Mira, yo soy traduble en la Moisa de Valores y nada que ver con el ADN. Pero mis decisiones, todas las que tomo cuando estoy invirtiendo, todas las decisiones que tomo con este mouse me llevan a la bancarrota. Y me vas a decir que no te importa el ADN. Deja de ser mentirosa. Deja de ser mentirosa. Deja de ser mentirosa. Sí te importa. Lo que pasa es que estamos separados y pensamos que nosotros, nosotros en nuestra mente pensamos lo siguiente. Mira, nosotros, nosotros nos educaron para pensar así. Esta es la cabeza. Pero la cabeza tiene el área de contabilidad, el área de ventas, el área de producción, el área de publicidad. Y entonces este es el gerente. Y el gerente es el único que tiene acceso a esto. Así me enseñaron a mí. Y entonces, como usted es contable, usted no tiene nada que ver con el área, con esta área que es producción. Porque resulta que esta producción, aquí está el ADN. Y usted no se meta donde no la llaman. Entonces, ¿qué aprendimos? A separarnos. Y por estructura, por todo, por todos los lados. Usted es contable, usted es financiera. No tiene nada que ver con los médicos que hablan del ADN. Entonces, ya estamos separados. Y resulta que nosotros no somos así. Bórrelo. Bórrelo. Mire, esto. Bórrelo. Háganle una X. Nosotros no somos así. Nosotros no tenemos este tipo de organigrama. Nosotros no estamos separados. Así, no. Así, no. No, 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 no. Bórre. 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 ¿Sabe cómo estamos nosotros? Nosotros estamos así. Esto con esto, con esto se une. Y esto hace un ser humano. No. Y es así. Es así. Y estos son los pies del ser humano. ¡Ay! Pero, ¿qué hubo? Pues, María Imelda, ¿va a escribir o no? Y estos son los pies del ser humano. Y el ser humano está aquí. Y... ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué? Ah, ya sé. Porque no escribe tan abajo. Y aquí está la tierra. Y resulta que nosotros somos así. Mira. ¡Maria Imelda! Nosotros somos así. Verticales. Así somos. Este hijo es Julia. ¿Qué? Estoy tratando de escribir. Y nosotros somos verticales. Somos mente. Somos comunicación. Somos la voz. Se conecta con el corazón. Va al estómago. El estómago va al vientre. El vientre va a la parte reproductiva. Y luego expulsa, bota. Pero es así. Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros, como somos verticales, tenemos una cosa que se llama ADN. Y hay que estudiar lo que es el código. Tenemos códigos. Nosotros somos códigos. Y esa palabra me apasiona. Entonces yo soy un código. Digo, sí, usted es un código genético. 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 Y lo voy a explicar como lo entiende una contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana que no tiene nada que ver con medicina. Lo voy a explicar desde mi punto de vista, que no tiene nada que ver con lo médico. Sí son conceptos médicos, pero no soy médica. Solamente estoy investigando y estoy aprendiendo. Y lo quiero escribir y lo quiero plasmar en el libro. ¿Por qué? Porque el ADN es modificable. Ya lo dijeron científicamente. Está comprobado por medio de experimentos que no importa dónde usted haya nacido. Usted no importa si usted fue nacida en un pueblo, en Ituango, con guerrilla, con familia pobre. Que no importa que usted haya venido de la guerra. Que no importa que usted haya venido de la más física miseria. Usted, si usted tiene un deseo de cambiar, usted puede cambiar. Y que su vida no está condenada a vivir en la miseria, sino que usted puede tomar la decisión y elegir cambiar el ADN. Y sabe que eso a mí me encanta. Sabe que eso a mí me fascina. Porque me doy cuenta que sí, que sí, que todo es posible y que yo lo puedo hacer. ¿Es fácil? No. Por eso nos encontramos todos los días a las 11 y 11 para aprender todos los días. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Refrescando la información. Eso es lo que estamos haciendo nosotras todos los días de nuestra existencia. Y después de este corto mensaje, por favor, ayúdenme a compartir. Y vamos a saludar quien llegó. Hola, ¿cómo estás? Hay algo que no me gusta de mis ojos. Tengo algo en mis ojos. No sé qué es, pero bueno, no importa. Ahorita lo reprogramamos. Hola, buenos días, Rita. Jenny, llegó Jenny, llegó Rita. Bravo. Vamos a ver cuál, con cuál trabajo hoy. Es que, ¿saben qué? Aprendo más cuando tengo con quién hablar. Ustedes saben que el contacto humano es irreemplazable. Entonces, cuando yo veo que Rita llegó, ¡ah! ¡Qué emoción, Rita! Llegó Rita. ¡Qué rico, Rita! Vamos a compartir el video. La sabiduría se comparte. Cuando la sabiduría no se comparte, se pierde. Usted no se puede quedar con lo que usted sabe. Usted lo tiene que entregar. Cuando usted entrega la información, le llega más y a toneladas. ¿Ustedes sabían eso? Por eso yo comparto, porque compartir es sabiduría. Compartida es ganar más sabiduría. Grupo apoyo mucho de personas con baja autoestima. Vamos a poner esto en grupos de personas que tengan baja autoestima. Vamos a poner esto en grupos. Se compartió correctamente. Vamos a ver dónde más ponemos esto. Vamos a ponerlo en grupos de personas que tengan... ¡Ay! Mujeres empresarias de México. Bueno, vamos a ver qué tal. La mujer empresaria, si no tiene buena autoestima, no consigue dinero. El dinero tiene mucho que ver con la autoestima. Bueno, no voy a compartir sino en dos grupos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer primero un resumen de... No sé cómo quitarme el fastidio en estos ojos. Respira profundo, Marimelta. Reprograme su ADN. A ver. Primero vamos a leer el tema que nos corresponde hoy. Bueno, esta parte del ADN, el ADN es reprogramable por palabras y frecuencias. Está en la página número 109. Ayer habíamos hablado que el contacto humano es irreemplazable. Si yo aprendo para compartirlo con otro ser humano, ¡gol! ¡Bravo! ¡Bravo! Si yo aprendo y no comparto con nadie, no se vista que no va. Su ADN no va a tener tanta fuerza. Entonces, vamos a ver qué es lo que estamos trabajando. Mira. Está comprobado científicamente que la conexión de la mente con el corazón no es una loquera mía. Siempre había sentido en lo más profundo de mi interior que no debíamos ser tan racionales. ¿Quién es el racional? ¿Quién es el racional? Vamos a ver por partes. ¿Quién es el racional? Este, de estos dos. De estos dos. ¿Quién es el racional? ¿Cuál 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 es el racional? El racional es el que todo lo analiza, el racional es el que todo le ve una lógica, el racional es el que le tienen que explicar. Yo, María Imelda Cardona, educada en la Universidad Autónoma Latinoamericana, estudiando contaduría pública y trader en la bolsa de valores, ¿es emocional o es racional la educación de ella? ¿De dónde es? ¿Es racional? Racional es cuando se puede medir el porcentaje de riesgo. Entonces, yo te digo, mira, Jenny, vamos a montar un negocio y hay que invertir 100 dólares. Entonces, como eres una persona racional, entonces la pregunta tuya es, ok, de 100 dólares, ¿cuál es el porcentaje de riesgo? ¿Y cuál es el porcentaje que yo voy a ganar? Siempre una persona racional, eso es lo que la persona habla, y una persona racional siempre dice, 2 más 2 es igual a 4, y no es 3.99 y le falta un centavo para cumplir el 4. Y 99 centavos no son, son un dólar. Y si le falta un punto, como dice mi papá, 99 favores y medio, y usted no hace un favor, y usted ya no sirve, usted ya no es su amiga. Pero le hizo 99 favores y medio, pero le faltó un punto para llegar, entonces usted ya no es su amiga. Porque le faltó un punto, esa es una persona racional, esa es una persona racional, que siempre está mirando todo por porcentajes y por números, y que está mirando todo porque tiene que dar una rentabilidad, y si hay un riesgo, entonces tampoco lo hace. Entonces no invierte los 100 dólares porque es racional, porque le tienen que decir con seguridad si va a conseguir un dólar, y resulta que va perdiendo 51, entonces le da miedo, entonces peor, porque no tiene control. Eso es una persona racional, ¿entendieron? ¿Qué es racional? ¿Entendió Marímeida? Marímeida, ¿entendiste? ¿Entendiste qué es racional? Voy a ir a comprar unas goticas, se me entró cloros en los ojos. ¿Entendiste qué es un racional? Ahora, ¿qué es emocional? ¿Y qué tiene que ver el racional con el emocional y con el ADN? Pues tiene que ver todo. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros somos? Somos verticales o horizontales. Entonces vamos a empezar a hacer preguntas. No me va a tocar, poneme esto. Me está molestando mucho los ojos. Entonces, ¿cuál es, qué es una persona racional? Vamos a mirar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es una persona racional? La otra pregunta. ¿Qué es una persona emocional? ¿Qué es una persona emocional? ¿Cómo fui educada yo? Pregúntese, Jenny. ¿Cómo fui educada yo? ¿Cómo fuiste educada? ¿Cómo fui educada? ¿Racional o emocional? Yo, María Imelda Cardona, fui educada yo. Entonces, coloque en su cuaderno. María Imelda Cardona López. Fui educada, fui educada racionalmente. Yo fui educada racionalmente. ¿Por qué? Porque invirtamos 100. ¿Cuánto es el porcentaje de ganancia? Un dólar. ¿Y cuánto es el porcentaje de pérdida? Normalmente, cuando vamos a empezar un negocio, ¿cuál es el porcentaje de pérdida? 50% de pérdida. ¿What? No, yo no voy a invertir. No, y el porcentaje de pérdida va a ser más alto. Ay, no. ¿Cómo así? Entonces, ya no son 50, sino que es 70% de porcentaje de pérdida, uno de ganancia e invierto 100. Bien, eso es lo que es financiero, porcentaje de riesgo, porcentaje de pérdida, pero entonces cuando me dicen que el porcentaje de ganancia es el 1% y que de pérdida es el 70%, entonces, ¿qué me da? Una cosa que se llama miedo al riesgo. Y entonces, ¿qué hace? Como tengo miedo, me lleva a la inacción. Porque no estamos programados para arriesgar. Estamos programados para vivir a lo seguro. Porque estamos programados para ganar el 100% cuando no es verdad. No estamos programados para el riesgo. Estamos programados para la inacción, que es diferente. ¿Y dónde está el programa? En el ADN. ¿Por qué? Porque hay un código genético de una historia donde nuestros padres perdieron dinero cuando invertían y nos decían, mejor no invierta, mejor a lo seguro. Mejor, ¿sabe qué? Mejor, seguro. Seguro, seguro. Usted va y hace un trabajo y le pagan seguro, seguro. Entonces, nos programaron para lo seguro y lo inseguro nos da miedo. Entonces, estamos programados para lo racional. Ya lo estoy entendiendo. Antes no lo entendía. Pero resulta que cuando tomo las decisiones y que estoy aprendiendo cómo es, quién toma las decisiones, resulta que quien toma las decisiones es el emocional. Estamos embolatados. Estamos perdidos. Claro, pero, ay, Dios mío, porque apenas lo vine a entender, porque así es la vida y porque apenas me vine a dar cuenta, porque así es, Marimelda. Este es el único momento que tienes para entenderlo. Entonces, entonces, ¿qué has aprendido? Cuéntame, cuéntame qué es una persona racional. Cuéntame qué es una persona emocional. Y cuéntame a la final quién toma las decisiones. Y cuéntame qué porcentaje es del cerebro. Este es el 95% y este es el 5%. Y está comprobado científicamente que nuestras decisiones la toma el emocional. Yo llego y digo que soy inversionista en la bolsa de valores y el inconsciente es el que le da clic a este mouse. O si el inconsciente es el que toma la decisión que me lleva a la pérdida después de haber analizado que me ganaba un dólar, que perdía 70% y así es. No sé por qué cuando, y más como trader que soy y que invertí en la bolsa de valores, siempre analizaba racionalmente el porcentaje de riesgo, el porcentaje de pérdida. Y resulta que tomaba la decisión incorrecta a nivel emocional porque mi programa de bancarrota y enseguida estaba perdiendo y no era capaz de aceptar la pérdida. Y enseguida me tapaba los ojos para ver que todo salía sangre, sangre, sangre quiere decir que mis transacciones todas eran en rojo y hasta están codificadas en rojo. Y yo no me salía de ahí porque como era sangre roja, me dolía y mejor me tapaba los ojos y decía no quiero ver las pérdidas porque hay una negación dentro de mi ser. Y enseguida me tapaba y enseguida me mortificaba y enseguida el pelo se me caía. Mira, este pelo es nuevo, este es un nuevo pelo que me están haciendo porque dejé ese mundo que no me, no me estaba haciendo caer pelo. Ustedes no han visto a los traders que se volvieron calvos? Ustedes han conocido, ustedes conocen traders? Vaya, miren la bolsa de valores y verá todos los calvos que hay. Todos son calvos, todos son calvos, se les cae el pelo. ¿Por qué del estrés? ¿Por qué de la angustia, de la ansiedad, del miedo, del pavor? ¿Es malo invertir? No. Pero es mejor aprender cómo funciona mi cuerpo y cómo funciona mi ser humano para yo ser una persona feliz, saludable y que yo aprenda realmente a tomar decisiones desde el emocional. Porque el emocional es el que manda. El racional no manda. Ay, cómo hace el marimiento. Ay, que el racional no manda. No. Para nada. Usted cree que usted es muy inteligente y usted es más bruto. Usted es más bruta que cualquiera. Usted cree que es muy inteligente y usted es bruta. Usted no es tan inteligente. Usted es bruta porque toma decisiones todos los días de una manera bruta. Bueno, entonces, esto está muy interesante. Ustedes vamos a mirar. La conexión de la mente con el corazón, eso no es una loquera mía. Siempre había sentido en lo más profundo de mi interior que no debíamos ser tan racionales. Siempre he sido una persona muy emocional, emotiva. Sin embargo, con mi profesión de contadora pública, trader en la bolsa de valores, instructora de cómo invertir en la bolsa de valores, me hacía sentir y pensar de manera racional. Porque es racional cuando se mide el porcentaje de riesgo y porcentaje de éxito. Una persona que está hablando a toda hora de porcentaje de riesgo y porcentaje de ganancia es una persona racional. Pero las decisiones que toma a nivel inconsciente son emocionales y estas dos están en guerra, en guerra. Entonces, inconscientemente tomas decisiones incorrectas porque están chocadas. Sin embargo, tomaba decisiones que me llamaban a la quiebra una y otra vez y vuelvo y hago y vuelvo y tomo decisiones equivocadas. Me llevaban a la quiebra una y otra vez sin entenderlo y pensaba que eran cosas del destino. ¿Quién piensa que es de malas? Que es que el destino, es que el destino, el karma. Dios, ¿por qué me has abandonado, Dios? Si yo soy tan juiciosa, si yo hago todo, Dios. Y en este preciso momento me cae el 20. Me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido. ¿Sabe qué? Voy a reprogramarme. Voy a borrar. Pero entonces fíjense cómo se borra. Escuche, abra los ojos. Bueno, los ojos míos hoy tengo que reprogramarme. Ey, mire, oiga, mire, escuche. Me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido, han sentido. Que están en el código genético activo, en mis memorias celulares, en mi ADN. Es por eso la importancia del ADN. Aquí entra un nuevo concepto. El ADN es un código genético donde están las memorias celulares. Entonces, ¿qué tengo que conectar? Yo tengo que conectar piezas. Todas las piezas están en distintas partes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a ser verticales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectar las piezas de manera horizontal. Esto. Tenemos que conectarlas. Conectar la mente que está aquí arriba. El corazón que está aquí abajo. El estómago que está aquí abajo. Y para poder sacar la mierda que queda en la tierra. Que es abono. Y la mierda es mala, ¿no? No es que la mierda es abono. La mierda es abono. ¿Quién le dijo? Sé que la mierda es mala. Es más, si usted no hace popó, ni orina. Está enfermo. Está mal. Si usted no hace digestión, está mal. Porque no digiere lo que se come. Porque le queda toda la mierda que se llama estreñimiento. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Mucho. Todo. Vamos conectando piezas. Cuéntame qué has aprendido. Por fin conecto las piezas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un lego? Un lego. Yo visualizo esta casa. Pero esta casa tiene unas piezas. Y estas piezas están aisladas. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Unir las piezas. Ese es el trabajo de nosotros. Estas piezas yo no sé cómo se arma. A eso vinimos. A experimentar. A aprender cómo se arma la pieza. Pero al menos me puedes dar un dibujo. Al menos me puedes dar algo de que yo sepa cómo se hace. Bueno, vamos a mirar. Mira, esto es un lego. Tiene una pieza. Esta es otra pieza. Tiene un, tiene, no sé. O sea, yo no sé. A nosotros no nos dieron manuales. Al menos el lego viene con manual. A nosotros ni siquiera nos dieron manuales. Y nos tiraron todas las piezas. Y fuera de eso, nos la abrieron. Y nos tiraron todo. Y enseguida nosotros para recoger pieza por pieza. Para armarla. Y enseguida no sabemos ni siquiera ni recordamos siquiera cómo se arma la caja. Esa es la vida de nosotros. Así. El cerebro aprende por metáforas. Así es la vida de nosotros. No tenemos ni siquiera este lego para poder saber y decir cómo armo las piezas. Cómo se arma esto. Tres en uno. ¿Y qué es esto? No entiendo. No, no, no estoy entendiendo. Y enseguida nos obfuscamos. Y enseguida tiramos todo a la mierda. Porque no lo entendemos. No sabemos cómo se arma. Esto lo botamos. Lo tiramos. Esto lo abrimos. Esto también lo botamos. Y la vida cómo se vuelve. Se vuelve una mierda. Así de simple. Complicado. ¿Sí o no? Sí, es complicado. Así. El cerebro aprende por metáforas. Y entonces yo boté la caja. Tengo un poco de piezas que no sé cómo armarlas. Tengo unas piezas. ¿Y ahora cómo hago? Y enseguida no abro esto. ¿Saben por qué? Porque se me pierden las piezas. Y yo ya tengo conciencia. Y voy a empezar a recoger las piezas. Es el trabajo que tenemos que hacer. Empezar a recoger las piezas. Entonces. Por fin. A mis 53 años de edad. Por fin. A mis 53 años de edad. Conecto las piezas. Y hoy. Con certeza. Digo que. Si estás. En la carencia. En la enfermedad. En la depresión. Es porque aún. No has. Purificado. La decodificación. Transgeneracional. Esas palabras me quedan grandes. Es más. No las sé pronunciar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ustedes escucharon lo que dije? Ay. Me quedó grande eso de. 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 Co. Di. Di. Fi. Car. ¿Qué es eso? Decodificar el ADN. Decodificar. Y el trans. Y generación. Genes. ¿Y dónde están los genes? En el ADN. Mira. El tema que estamos manejando. A mí sinceramente. Me encanta. Me gusta. Y cuando. Todos los días. Todos los días. Por medio de la repetición. Tengo que aprender a decodificar. Y qué es decodificar. Y qué es transgeneracional. Y qué es decodificación transgeneracional. Qué es decodificación transgeneracional. Pues en eso estamos haciendo. Eso estamos aprendiendo. Y qué es ADN. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y qué es racional. Y qué es emocional. Y cómo es el cerebro. Y cómo es la mente. Y cómo funcionamos. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué estamos haciendo? Juntando las piezas. ¿Para qué? Para poderlas aplicar. Para poderlo experimentar. Y para poder decir. ¿Sabe qué? Ya. Ya. Ya la cogí. Eso es. Bueno. Cuéntame. ¿Qué aprendiste hoy? Hola. ¿Cómo estás Diego? Hola. ¿Cómo estás Berito? Hola. ¿Cómo estás José? Díger. Sí. Silvia Chávez. Ángel Navarro. Lalita. Bueno. Y no llegaron las escritoras. Gladys me dijo que no podía venir. Rita. ¿Qué es la que me escribe? A ver Rita. Cuéntame qué aprendiste hoy. Rita. Sí me escribe. Rita. Rita. Sí me escribe. Jenny también. Cuéntame qué aprendieron. Estoy dando tiempo de que escriba. Estoy dando tiempo para que escriban. Me estoy tomando un batido delicioso porque es que gano autoestima mientras pierdo peso. Ustedes estoy aprendiendo a cuidar mi salud. Estoy tomando un chocolate más rico. Bueno. Como. Vamos a hacer preguntas y vamos a empezar a contestar. ¿Por qué estás viviendo en la carencia, en la enfermedad y en la depresión es por qué? O sea, ¿por qué estás viviendo en la carencia y por qué estás viviendo en la depresión? ¿Por qué? A ver. Cuéntame. Cuéntame qué has aprendido. La respuesta está ahí. Vamos a escribir. ¿Por qué estás viviendo en la carencia? ¿Por qué estás viviendo en depresión? ¿Por qué estás viviendo en depresión? ¿Por qué estás viviendo en la pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué estás viviendo en la pobreza? ¿Por qué estás viviendo en la carencia? ¿Por qué haces y haces y haces y haces y no consigues resultados? Hay una respuesta. Hay una respuesta. ¿Por qué no encuentro las piezas? ¿Por qué todas las piezas están aisladas? Ah, ya sé. ¿Por qué no encuentro las piezas? ¿Por qué no encuentro las piezas? ¿Por qué? Porque las piezas las boté. ¿Dónde botaste las piezas? Mira. Mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Vos debotaste las piezas? ¿Las tiraste al suelo? ¿Botaste las piezas? ¿Dónde están las piezas? ¿Las botaste? Vaya, recójalas. Vaya, recójalas. Botaste la caja No sabes cómo quieres ser No sabes qué quieres ser El cerebro aprende por metáforas Entonces, ¿qué hice? Ya fui Recuperé las piezas A ver, ¿dónde están? Al menos aquí, ya las recuperé Y entonces, ¿dónde están? ¿Dónde está ese diseño que tú elegiste ser? ¿Dónde está esa mujer del futuro que te imaginas? Si todas las piezas las tenés por ahí tiradas ¿Sabes qué hiciste? Mira Voy a Primero voy a poner A separar esto Voy a ponerlo acá Este mapa es para ¿Cuál mapa es este? 31, 42 ¿Qué mapa? Mira, es juntar las piezas Pero es que juntar las piezas no es fácil No, señora Por eso no he empezado ¿Cuál será este? ¿Cuál será este? ¿Y cuál será este? Y mira, otras piezas por acá Otra pieza por acá ¡Oh, my God! ¡No! No encuentro las piezas ¿Quién me ayuda a organizar las piezas? ¿Sabes qué? ¿Por qué estás viviendo en la pobreza? ¿Por qué estás viviendo en la depresión? ¿Por qué estás viviendo en la carencia? ¿Por qué todas las piezas las botaste? ¿Por qué botaste todo? ¿Por qué no te acordás ni siquiera cómo es que es esa mujer del futuro? ¿Y el cerebro cómo aprende? Aprende por Metáforas Esto es una metáfora Y así A ver, ¿dónde está el plano? Es que no sé ¿Y estas piezas para qué? No tengo idea ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Cuál es el diseño? A verlo, ¿dónde está? Se perdió Pero ¿dónde está? En mi ADN ¿Y dónde está? Son secretos de la herencia Los secretos de la herencia Por ahí algo está En el código genético Hay secuencias de ADN Y estamos programados para hacer eso Depresivos, enfermos y unos tontos Eso Así Así estamos Estamos programados Para la carencia Para la enfermedad Así estamos Bueno Entonces ¿Qué? ¿Qué toca? Ir armando El rompecabezas ¿Qué toca? Ir aprendiendo Muchas gracias Mañana nos vemos A las 11 y 11 Si vas Si estás viendo La grabación Escríbeme Escríbeme ¿Qué? ¿Aprendiste hoy? Luisa Yo sé que estás trabajando Hay muchas que están trabajando Y que van a ver la grabación Ya después Entonces me escriben Que yo les escribo Y a Luisa Especialmente a Luisa Esa Luisa está muy hermosa Te felicito Luisa Porque estás haciendo Un excelente trabajo Dame un segundo Voy a mirar Qué pusiste hoy En el grupo De WhatsApp Mira Luisa Luisa Felicitaciones La imaginación La imaginación La imaginación Tiene que ir combinada Con la acción Me encanta Porque Estos son cosas Que Trabajos Que nosotros estamos haciendo Y que cuando escribimos Y que cuando escribimos Nosotros podemos Podemos Aprender El 35% Más El cerebro Te presta El 35% Más De Neuronas Cuando escribes Entonces Oficialmente Felicito A Luisa Zapata Felicitaciones Luisa A ver Felicitaciones A Luisa A Luisa Zapata Mira Y Luisa Zapata Es una mujer Que tiene 27 años O 28 No recuerdo bien Si son 27 O 28 El punto es Que es una mujer Joven Una mujer Que quiere Tener un futuro Diferente Una mujer Que quiere Hacer cambios Y nosotras Las mujeres Estamos en ese Camino Jenny Ya me escribió Bravo Jenny Colócame En el grupo Jenny Colócame En el grupo Por favor De Whatsapp Acuérdense Lo que estamos Haciendo Mira Estamos Diseñando Una Una Un cuaderno Donde escribimos Reto De 45 días Con Jenny Rocío La mujer Del futuro Jenny Rocío Macías Sabe La mujer Del futuro Siempre Dice Yo sé La mujer Del futuro Siempre Se está Reprogramando Y dice Yo sé Ganar Autoestima Mientras Pierdo Peso La mujer Del futuro Sabe Que la mente Se educa Con la imaginación Sabe Que la inspiración Sabe Que la creatividad Son las Son las que van A ayudarnos A visualizar Esto es lo que se llama Visualización cuántica Eso es lo que se llama Visualización cuántica Visualizo por medio de imágenes Para después Armar Pieza Por pieza Y es lo que vamos a empezar Mi cerebro Aprende por metáforos Entonces Las que estamos En whatsapp Y la que quiera estar En whatsapp Me dice Yo la adiciono Y en whatsapp Me pasan Por favor En el grupo Que tenemos De whatsapp Me pasan Por favor Las fotos Así como Luisa Que me pasa Las fotos Y lo que aprende Lo escribes Aumentas el 35% De tu conocimiento Y lo que Luisa Ayer aprendió Es Se puede Reprogramar El adn Uniendo La mente Con el corazón Ahí está El adn Son unas Unas Hedritas Y se puede Reprogramar Uniendo La mente Con el corazón Entonces Pásenme Por favor Las fotos Y la que quiera Estar en whatsapp Me lo escribe Escríbeme Por aquí Por favor Este Adiciona Si deseas Pasar Las Imágenes A mi Whatsapp Entonces Aquí Se lo voy A colocar Si deseas Pásame Las imágenes A mi Whatsapp Ustedes no saben Cómo se aprende Cuando uno Comparte Cuando Luisa Cuando Jenny Cuando Gladys Cuando Vanessa Cuando Adriana Comparte En el grupo Está Haciendo La sabiduría Que ella Tiene Está sirviéndole A otra Persona La sabiduría Que ella Tiene Le está sirviendo A otra Persona Entonces Esto Esto es Muy importante Que nosotros Lo Ya estoy Me estoy Dando cuenta Que yo estoy Cambiando Esto Ya Tengo unos Cambios Ahí Entonces Me lo Escriben Por favor Y Me lo Pasan Si deseas Pasar Las imágenes Pásamelas A mi Whatsapp Aquí te voy A escribir El Whatsapp Ahí Está Bueno Mañana Nos vemos Chao